Estamos en el mismo equipo Venga, a ver, tiramos mierda Bueno, mira, creo que me voy a pillar el El casco Y me quedo con la pistola de siempre, a ver que pasa Te la vas a jugar mucho, eh, con eso No, es buena, es buena Vamos ¿Más balas o qué? Más cadencia Voy Estoy detrás, eh Uh, me la juego a subir aquí Uh, me he puesto en plan creativo Me he puesto en plan creativo Oh O sea, en el modo creativo que estás haciendo chetos Eh, ahí, 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 uno Me he puesto en plan Uh Vamos, vamos Lo he visto, lo he visto Está ahí Dale, dale, dale Me cago en la leche, me ha pegado un tío Sigue, sigue, sigue Vamos a por este, vamos a por este Uh, hay otro arriba ¿Quién? ¿Dónde? Aquí ¡Vamos! Enorme Vale, uno abajo aquí en el hangar este Mira, 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 mira Que me mata Vale, muerto, 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 muerto ¿Lo has cargado? Al de aquí, al de A, sí Hay otro, hay otro, Luis, Luis Ayúdame, por favor Es que estoy aquí contra uno también A ver ¿Dónde ha ido? Uh, está arriba Lo veo, lo veo, lo veo Vale, hay otro muerto Estoy muerto ¿Sí? Que ya eran dos Eran dos, sí, pero está Está arriba de A Lo veo, lo veo, lo veo Ahí, 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 dale, dale ¡Vamos! Bien A ver, vamos a recargar Vale, le tienes detrás también Ahí, ahí, salse al balcón de la derecha ¿Al balcón de la derecha? Balcón, balcón, balcón Balcón, balcón A ver Ahí abajo lo tienes justo Abajo, abajo ¿Dónde? Abajo Te va a subir por las calles de la luz Vale Esto no lo estoy viendo, eh Lo estoy suponiendo Os lo digo para que la gente me venga A mí me vale, Alex Venga, sube, sube, sube Estoy viéndote ¡Vamos! ¡Buena! ¡Ja, ja! ¿Y quedamos uno para uno? Y tengo la bomba El otro ya no lo veo A ver, es que me quedan un corazón y medio, eh A ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver Me la juego Para el tío sea el tocado que hemos dejado el principio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Luzu! ¡Bien! Ronda espectacular, eh Cuatro kills Me he quedado solo ahí en la party A ver M5 Aca Vamos Bueno, 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 bueno Y además estamos uno menos, eh Que ellos Y estamos aquí dándolo todo Contrato, contrato, pronóstico ¡Uh! ¡Me he caído! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué complicación inicial! ¡Uh, uh, uh! Vale, uno muerto Al otro no le veo ni una sola bala Me caigo Vale, otro muerto ¡No! ¡Mira! ¿Qué narices quiere tocarme? ¿Qué narices quiere tocarme? Mira, casi me matan ¡Oh, no, no, no! ¡Otro muerto! A ver ¿Alguien más? ¿Alguien más? Con cuidado, con cuidado Que... Little pushes Me queda un corazón y medio Esto no es de cachondeo, eh Bueno, voy para B A ver, voy a subir aquí arriba A ver si están aquí ¡Uh! ¡Me, me, 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 me! ¡Otro! ¡Uh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Alex, cuatro kills también! ¡Ojo, ojo! Estamos a top A ver, me encanta cuando empiezan las rondas así Pero, eh O sea, espero que seamos capaces de aguantarlo ¡Ah, mira! Me dan un flashbang Sin comprarlo ¡Hm! Ah, la verdad, has cogido el suelo, supongo Es posible Todo es posible Vamos allá Si vamos a entrar por arriba, la liamos Sí, 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 sí Me ha gustado, eh Me ha gustado la técnica de subir Sí, sí, están picando muchísimo ¡Uy! ¡Otra vez me he caído! ¡Pero no lo creo, tío! Por favor Estoy en plan, en plan torpe parkour, ¿sabes? ¿Qué está pasando? Vamos, está aquí, está aquí Vamos, vamos Muerto, chaval Se creía que no le veía detrás de pista Anda, majo ¡Uh! Me he caído otra vez Pero, tío, ¿qué me está pasando ahí? Yo también Me he pegado un guarrazo Tienen que estar ahí, tienen que estar ahí por narices Aquí dentro A ver Estoy muy torpe hoy Esto es peligroso Sube tú si quieres y yo voy por aquí abajo A ver qué pasa A ver, aquí en el pasillo de B no veo a nadie Aunque no voy a bajar A ver, en la terracita ¡Uh! Ahí está Bien, 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 bien ¡Uh! ¡Hemos terminado! Bueno, bueno, bueno ¡Qué maravilla! Y se han ido tres de su partida O sea, estaban tres más Pierden y se van tres No me lo puedo creer, tío O sea, es a cuatro, ¿no? O sea, si ganamos la siguiente ya ganamos, ¿no? Vaya, losers A ver No lo sé, ¿eh? Pero, pero ¡Uh! Vaya Un tiro gratuito así en la cabeza de un compañero Si esto fuera la vida real Nos hubiéramos hecho unas risas ¡Uh! A ver ¡Ja! ¡A los cielos! A ver, aquí Vamos ¡Gronet! ¡Ja! A ver, por aquí, por aquí A ver si puede vigilar A ver, por aquí no hay nadie No hay ninguno Vamos, vamos ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos! No veo a nadie Hay nadie aquí Tienes que estar en B por narices ¿Dónde estáis, pichoncitos? Venid con papá Voy a bajar aquí a ver ¿Pero cómo se puede esconder un policía? O sea, no me lo explico A ver Se acaban de cargar a dos Están Sí, sí, sí Están como en nuestro En nuestro spawn ¿En serio? ¡Uh! ¡Aquí! Les ha salido un poco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luzu! ¡Vamos! Se han cargado al tío ese Que estaba ahí en nuestro spawn ¡Cuidado! ¡Uf! Tío, estoy en B Y no sé cómo se ha ido de aquí O sea, manda analices Vale, ahora A ver, por aquí ¿No? ¿Se habrá quedado en nuestro spawn Este tío? Queda uno, nada más No, aquí no está ¿Cómo salir de aquí? El spawn no está, eh Yo estoy aquí por unos pasadizos Que alguien ve Que no me gustan ni un pelo ¿Dónde estás escondido, mamón? ¿Dónde estás escondido? Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... O sea, está... Realmente está escondido, eh O sea... ¿El vera? Ah, bueno, no, no El vera no ¿Que tengo que poner yo la bomba? A ver, un segundo Voy a ir a su... La pongo, la pongo en la Voy a su spawn Justo, sí La pongo en la bomba Está... ¿Te han matado? Uh Han ganado, eh ¿Cops win? ¿En serio? Claro, porque Iba a poner la bomba Pero nos han matado No me lo creo Y ahora Hemos cambiado Maldita sea Va a quedar a pesar Un, un he comprado A ver, así Desert Eagle ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hagamos historia, Alex! Allá voy, allá voy ¡Hypeate! Como nunca te hypeaste Mira, como consigue Le hacer alguno Que vaya por ahí Y le dé por el cristal Mediacono A ver Ah, pues no No ha querido venir Ninguén par de adhito por ahí Venga Oh, se me ha escapado uno Pero de qué forma tan absurda, además Tienes uno aquí, un rojo Y no... Vamos Vamos, otro más Oh, bueno, bueno, bueno Esta, eh, hemos puesto las cartas sobre la mesa Sí, 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 sí Están de chulos porque habían remontado una A reventarlos Easy Easy peasy, GG Golden Gate La Desert Eagle, en realidad Aunque no sea de las armas más potentes ni nada Es buenísima, eh Mata de dos, tío Y además es mucho más sencillo enchufar en la cabeza A ver Madre mía, ni habían salido de su spawn Y ya les he metido cuatro Uno fuera Otro fuera Este es el tercero que se va a ir por aquí ahora ¡Uh! ¡Enorme! Venga, alguien más Alguien más ¿Quién quiere una pizza a domicilio? ¿Quién la quiere? Buena partida, Lexby ¿Quién quiere una pizza a domicilio? ¿Quién quiere una pizza a domicilio? ¿Quién quiere una pizza a domicilio? ¡Gracias!